Hola amigos del canal, espero que se encuentren muy bien Hoy vengo a hablarles sobre un tema muy llamativo Y es sobre que hacer para tener un manejo adecuado en la sanidad de los terneros Y bueno, la sanidad de las terneras y las novillas es un tema de mucho cuidado en las explotaciones ganaderas Ya que desde el nacimiento el animal está expuesto a muchas series de elementos que pueden perjudicar su estado de salud Si se ve la sanidad desde la parte de refuerzo de la inmunidad por parte del calostro Se debe siempre tener en cuenta que la ternera debe ser bien calostrada en cualquier tipo de explotación Pues así se tenga una o dos vacas o mil Las terneras deben recibir calostro Este calostro debe cumplir con las tres reglas de oro del suministro del mismo Estas se encuentran basadas en la calidad, cantidad y tiempo con el que es brindado a los terneros y las novillas De acuerdo a diversos investigadores En muchas publicaciones Es recomendable medir en lo posible la calidad del calostro con los diferentes sistemas que existen para esta medición Y de esta forma establecer que características o condiciones de calostro le estamos suministrando a las terneras En cuanto a la cantidad, esta debe ser aproximadamente del 10% del peso vivo del animal Por lo tanto es el volumen del animal el que determina la cantidad Debido a que al nacer las razas Bovinas tienen diferentes pesos ideológicamente Con respecto al tiempo del suministro del calostro Este debe ser dentro de lo posible en las primeras dos horas de haber nacido el ternero o la novilla Ya que debe ser dado en la mayor brevedad posible después del nacimiento Otra de las prácticas de manejo importantes en la salida de este tipo de animales es la curación del ombligo Que en algunos casos no se hace bajo los lineamientos de higiene necesarios y terminan por afectar al animal Y con eso llego al final del video, espero que les haya gustado Si es así, darle like al video, suscribirse, dejar un comentario Y con eso me despido, muchas gracias